Muy bien, estamos en contacto con Rubén Rada, que está presentando su nuevo trabajo, Parte de la Historia. Rubén, buen día. ¿Cómo les va, chiquirines? ¿Qué cuentan? ¿Bien? Buen día. ¿Andas bien? Qué lindo verte. Muy bien. Igualmente, yo aquí estoy, en estas cuatro paredes, hace ya tres, tres meses y pico, pero bien, cuidándome. Y algunas veces voy al estudio y compongo canciones nuevas, hago, armo cosas nuevas. Bien. Rubén, ¿este parte de la historia recorre toda tu historia musical o desde un momento hasta ahora? Es parte de la historia, aquí tengo el disco, ¿lo ves? Sí. ¿Se ve bien? Estás igualito. ¡Qué galán! No te podés quejar, ¿eh? Estás igualito. ¡Estás más lindo! Como dicen en México, cuando te dicen, no cambiaste nada, te dicen, estás sin Wattles. Bueno, pero, bueno, hablan mucho con la T, A, L, T, L, T, H. Estás sin Wattles, negra, me dicen. Bueno, contento estoy, porque este disco arranca del quinto, con Mateo, y después sigue con el Totem y con Opa. Que fueron los tres grupos para mí más importantes del Uruguay en los que yo pienso, porque también tuvo Siglo, los Delfines, los Killers. Hubieron cantidad de grupos maravillosos en Uruguay, pero de la banda del Candón, Bebby, de toda esa onda, este fue uno de los grupos más importantes. Totalmente. ¿Cómo se hace entonces justamente para elegir solo algunas canciones de una etapa tan rica, que tuvo tanto, que dejó tanto, y que además fue referente para generaciones y generaciones de músicos después? Bueno, lo primero, por ejemplo, fue arrancar con el quinto, que fue el primero, que para mí fue, el quinto lo defino como una cajita de música hermosa, con Mateo cantando. Lamento la canción de Mateo, que es increíble, sí mismo Tom Pampara, hay un montón de canciones del quinto que son inolvidables. Y además, hay canciones del quinto que son inolvidables, que como usted es canciones del quinto, es un gran compositor, y que a lo largo del tiempo la gente eligió las canciones de él, más que las mías, más que las mías. Rubén, vos has logrado algo, este, ahora, uno, claro, uno está acostumbrado a verte desde que era chiquito, verdad, este, pero, ahora, ahora uno te ve, cómo has generado vos, musicalmente, a nivel, este, a nivel mundial también, una impronta tuya, ¿no? El hombre cantando atrás de sus tambores, ¿no? Uno está acostumbrado a ver a un guitarrista cantando, hasta un pianista cantando, pero, este, vos lograste una estética que es solamente tuya. Sí, de estar adelante con los tambores cantando. Pasa que yo, eh, tuve mucho tiempo trabajando en Europa, teniendo mezclitas en los ojos, tapos altos y ropas raras, y cantando en tal, wey, ah, 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 like, cantando todo tipo de música, bailable, en Alemania, Suiza, o sea. y un día dije, bueno, si voy a hacer candón bendito, voy a tocar esto en Uruguay empecé a sentar en las pongas primero para mostrarle al pianista que sea Hugo Fatoruzo, Matelo o Eduardo Seta o Lula Agarre, mostrarle como eran los ritmos que yo quería y ahí me acostumbré a tocar las pongas y me quedé sentado ahí desde el año, a ver desde el año 65 la época de Trotter me quedé sentadito en esta parte de la historia, además, sabemos que bueno, fue grabado en vivo que fue en un año previo a todo lo que pasó ahora, las entradas se agotaron aquí en Uruguay pero se agotaron también en Argentina contanos un poco sobre eso bueno, fue increíble la Argentina, aunque parezca mentira ellos tienen un respeto y un amor por nosotros y aprovecho para mandarle un saludo a Juana Molina que es una genia que ella se crió con la música nuestra y es una propulsora de la música uruguaya Lito Nevia toda gente que habla muy bien de la música uruguaya entonces fui a ese concierto fue como estar en Montevideo todo el mundo cantando las canciones de Mateo las canciones de Opa fue una fiesta en el Teatro Ópera fue algo maravilloso y me quedé súper contento súper feliz después volvimos al Sodre también se llenó el Sodre realmente yo le comentaba a los músicos debo estar tocando como el otro o de tanta gente viéndome porque yo no soy de llenar muchos teatros o de vender muchos discos siempre fue un tipo respetado y querido hasta que un día me encontré con Cachorro López y dije Cachorro estoy cansado de ser elitista quiero vender discos y ahí fue que grabé el Chacha Muchachi la plena y cuando yo me muera y ahí sí que vendí un montón de discos pero tocando la música que yo amo y que quiero en Uruguay me fue bastante difícil claro bueno y tocaste estas imágenes que estamos viendo esto debe ser algo maravilloso para cualquier padre es un padre músico con hijos músicos el estar con sus tres hijos arriba del escenario ahí las veíamos a tus dos hijas a Matías que la rompe tocando la guitarra impresionante esa calambrante como tocas el chiquilín bien divino una alegría tremenda aparte lo que me ayuda cantar con Julieta y Lucila es como ir en un coche como una Ferrari que cantan le tienen fuerza fina son divinas arriba del escenario bailan y después Matías que fue el que armó todo el sonido de las guitarras trató de sacar lo más parecido posible a los sonidos de Mateo de Useta de todo todo hizo un trabajo increíble y Montemurro que fue el productor del disco que también ayudó muchísimo a la composición de los temas y a elegir canciones y muchas canciones que elegí también las elegí porque no porque son las que puedo cantar si me piden por ejemplo Guantanamera me voy pero vos pero vos sos un músico que está siempre vigente has logrado algo que a veces parecería que pudiera durar poco y sin embargo formás parte de las vidas de todos tal cual es más formás parte de la vida de personas que de pronto no son de la misma estética musical también y sin embargo cualquiera de nosotros te canta un tema de Rubén uno aunque sea sabemos eso es muy bueno son muchos años y más de 500 temas tengo registrados en Agado y que salieron a la luz no sé cerca de 400 temas que la gente conoce que he grabado en cantidad de discos malo las canciones que he grabado con otros artistas ahora por ejemplo grabé hace poco con el Peque 77 y bueno me uní a la juventud y por primera vez en mi vida hubo 11 millones o 12 millones de visitas y después me junté con él hice una canción que se llama Ese pibe y él le puso también una letra una impronta ahí y anduvo bárbaro creo que está cerca de un millón un millón y pico Ese pibe se llama la canción entonces ahora soy el fan soy el ídolo de mis nietos que bien que estás cantando vos lo que es divino estuviste con el Peque decir al Peque que me escribió un autógrafo o sea pasé a ser el Peque ahora es que justamente lo que decís es clave con una raíz tan uruguaya con esa base que nunca perdiste más allá como lo decías quizás en la etapa de Cachorro López que fue más masivo o con esas incursiones con otros artistas la esencia rada está siempre y el éxito que has tenido siempre en el exterior representando al Uruguay y como te reciben con una música que quizás culturalmente uno puede decir bueno y como se recibirá y sin embargo siempre estás logrando que te escuchen que te sigan no y además creo que como como vos tenés te estamos pasando la mano por el lomo yo no sé si te diste cuenta te vamos a sacar lustrado hago de cuenta que no estoy acá pero lustroso vas a salir no decía que vos siempre tuviste una capacidad una capacidad muy destacable y es que no sos un músico prejuicioso has hecho de todo y eso está buenísimo sí he cantado por clófores lo que pasa es que yo yo soy un cruner como le dicen yo canté en hoteles en barcos estuve en Malvinas Ushuaia y Antártida viajando y cantando en Alemania en Suiza en Austria he hecho de todo he cantado en inglés horrible como siempre tanto así que por ejemplo cuando estábamos con los con los fatolusos en Estados Unidos había una canción que le pusimos el solete barrigón y es un tema de los Beatles que cantaba viste dice es el solete barrigón to listen to my story all the father that are close to you oh yeah pero en vez es el solete barrigón to listen to y poníamos la lista de temas el solete barrigón en un rat you sing very good thank you thank you esas son cosas esas son cosas que a veces uno cuando tiene la posibilidad de cruzarse con vos o cruzarse con con Hugo u otros tantos músicos históricos que tenemos yo sé que fueron años duros fueron años duros también yo no los viví al principio yo no era ni nacido pero sí después de grande le presté mucha atención a esos años y si bien fueron duros fueron maravillosos de alguna manera vistos ahora ¿verdad? después de que ya pasaron porque se generó una cofradía de músicos una efervescencia era increíble lo que estaba pasando acá en el Uruguay y cómo el candombe se mete con el rock para lograr ese candombe beat que es único en el mundo totalmente fue muy difícil nosotros por ejemplo ni sabíamos que iba a pasar esto ni Urbano ni Pipo Espera ni Eduardo Duceta ni Hugo Fatoruzo nosotros no sabíamos absolutamente nada de lo que iba a pasar es más con Mateo vamos a tocar un gulín que se llamaba Barmo y nos echaban de todos lados porque nosotros queríamos tocar el candombe beat yo con dos conguitas y ahí con la guitarra y nos echaban de todos lados después a los 20 o 30 años voy a España me encuentro con cantidad de gente que estaba en España y me decían negro mirá lo que tengo en mi casa el disco de Totten el quinto o sea primero eran rockeros pero cuando se fueron afuera se dieron cuenta que tanto el Sabalero como el Flosita Rosa el Negro Raga Tuma Morais un montón de gente hicieron cosas maravillosas por la música uruguaya y ahí encontraron la identidad pasa que cuando uno está viviendo en tu propio país entran este es un país que entran muchas modas muchas modas y la gente se ciña a eso los jóvenes hacen bien ahora está de moda cantar la música pop y el reggae y el rap y el trap y bueno y van adelantando pero como se van afuera te escuchás un tango y se te caen las lágrimas a pedazos es verdad parte de la historia es el nombre del nuevo trabajo del señor Rubén Rada un trabajo recopilatorio Rubén te mandamos un abrazo bien apretado desde acá un beso grande para toda la familia gracias por atendernos y que tengas un gran 2021 bueno y un consejo para la gente que no tiene sus compacteras así sigo grabando discos comprate una compactera y armá un auto alrededor me encantó lo vamos a proponer me encantó si viene con manual es mejor Rubén gracias compact auto por ejemplo compact auto beso grande cuídate buen año abrazo chau 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 chau